En la noche de ayer, pues me vino la menstruación, porque así se dice, sí, menstruación, no sé si suena un poco incómodo, pero porque así nos... Educaron. Así nos educaron, ¿no? Como que nos tiene que dar como que vergüenza o por qué será eso. Pues sí, es algo que a veces a las mujeres les da pena o se sienten mal porque les llega su periodo menstrual mes con mes, pero es parte de la naturaleza y es algo que no debe generar ninguna vergüenza y al contrario, o sea, si te está bajando mes con mes, quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien, que hormonalmente está bien, o sea, para nada que te debes de sentir mal por eso. Súper, súper mega normal, es decirlo de esa manera. Y bueno, a mí me vino anoche y desde hoy he estado como que súper llorando para absolutamente todo. Realmente no tengo ni motivos para llorar, pero una se pone pues muy sensible, ¿no? Cuando tienes su periodo y además también normalizar esto de pues venimos a trabajar y que no te puedes quejar, de que pues me duele la cabeza. A mí me vino una migraña después de que parí, pues la verdad que no he tenido cólicos, pero sí, pues una migraña horrible y pues hay que seguir trabajando y pues muchos de que en los trabajos de que no, pues no te quejes, no, o sea, de que hay, de seguro ni te duele o así, ¿no? Bueno, este, fíjate que las mujeres, parte de la naturaleza de la mujer es todo este cambio hormonal que tenemos mes con mes y es algo súper normal, es algo súper esperado y así es como debe ser. Por ejemplo, cuando tienes tu menstruación, tus niveles, por ejemplo, de estrógeno están muy bajos. Conforme va pasando los días y vas llegando a tu periodo de ovulación, los estrógenos suben y justo es cuando te sientes de mejor humor, te sientes más bonita, mejora tu deseo sexual. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza se pone en modo porque estás ovulando y tu cuerpo quiere, pues, que te embaraces, ¿no? Entonces, todo esto favorece a que te sientas mejor. Pasa la ovulación, las hormonas vuelven a bajar y otra vez te sientes, pues, con poco ánimo, disminución de energía, pero es parte de la naturaleza de las mujeres. A veces me toca a pacientes que me dicen, es que yo no quiero sentir todos estos cambios. Le digo, es que, pues, así es, así es, así es y es normal y no lo debemos de cambiar, es parte de nuestra esencia. Entonces, está súper bien. Ahora, en cuanto a la menstruación, pues, sí, es normal que tengas un poco de cólico, que haya cierta incomodidad, que te sientas, pues, mal por el sangrado, el manchado, etcétera, pero en realidad no debe ser un dolor tan intenso, o sea, debe ser algo como muy tolerable y, de hecho, ese es un motivo de consulta muy frecuente. O sea, ya cuando la menstruación empieza a ser un dolor incapacitante, que no te deje hacer tus actividades, que no te deje ir a trabajar, que a pesar de que te tomaste algún analgésico, no es suficiente, hay que buscar una atención médica porque si hay problemas, de hecho, hay una enfermedad que se llama endometriosis. El 10% de las mujeres la padecen. Es muy, muy frecuente y justo es importante tratarla porque a largo plazo puede causar infertilidad. Es un dolor que sigue siendo muy incapacitante, pueden terminar en cirugía. O sea, hay muchas cosas que atender cuando hay una endometriosis. Entonces, el síntoma clave es mi menstruación es súper dolorosa. O sea, es que no me puedo parar de la cama. Exacto. O sea, tengo que ir a que me inyecten, no me puedo ir ni a la escuela ni nada, es que algo está pasando. Algo está mal. Pero de todas maneras, es molesto. Claro, claro. Nadie espera que estés como si nada. Y a mí lo que me molesta es molesto y a mí lo que me molesta es de que vas al trabajo y ahí está el vato de que, ay, venías para tanto. O sea, no dejen que las invaliden tampoco y si realmente si te sentís mal, pues tendría que ser de que, o sea, poder irte a tu casa a descansar. Pero hombres y mujeres, porque también las mujeres, tú sabes de que, pues es que a mí también me baja y también tengo mi menstruación y yo no me estoy quejando. Entonces, ¿por qué tú sí te quejas? La verdad es que sí hay que ser un poquito empáticos, que son dos, tres días que en realidad te sientes un poquito incómoda, pero sí hay que ser un poquito empáticos en esos días. Sí, exactamente. Yo realmente con la menstruación traigo una historia de que desde los siete años yo tenía dolores de panza, que hoy en día pues me doy cuenta que pues sería como ansiedad o me ponía nerviosa, pero mi mamá todo el tiempo estaba de que, pues ya te va a venir la menstruación y mi mamá me hablaba muchísimo y a mí obviamente me incomodaba, ¿no? O sea, porque qué tema así, qué momento incómodo y mi mamá estuvo así, tras, 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 a mí bajó a los trece años. Imagínate, estuvo todos estos años diciéndome que en cualquier, y yo estaba así en cualquier momento, hay que ver, en qué momento. Buscando, buscando, cuando. Sí, exacto. Pero hoy en día me doy cuenta que muchas niñas no tienen esa información que yo tuve. O sea, yo tuve la fortuna, pues yo nunca tuve que abortar, yo no tomé la pastilla del día después, yo siempre tuve la información correcta y siento que falta mucha información sobre todas las nuevas generaciones. ¿Por qué pensás que pasa eso o de qué manera también podemos mejorarlo, no, esta información? Fíjate que sí, la educación pues es la clave para todo y ahorita tenemos mucho acceso pues a medios, a redes sociales, te metes a internet y puedes ver mucha información, pero también qué información. Eso. Y a veces no es una información de una fuente confiable y a veces solamente confunden más a las niñas y a los niños también. O sea, es una información que está muy, muy falseada. Y los papás a veces por no querer como... Por ese momento incómodo. Ajá, vamos a sacarle el tema. O sea, en alguna ocasión escuchaba justo en un podcast de una psicóloga que decía, es que la plática de educación sexual no es como que un día, bueno, vamos a sentarnos, cierra la puerta, o sea, es un momento incómodo, una hora, tipo más o menos ahí te platico, alguna duda, ¿no? Ok, bye. Y no se vuelve a tocar el tema. Y no, es algo que poco a poco, desde que los niños están chiquitos, hay que empezar a enseñarles, mira, estas son las partes de tu cuerpo, este se llama pene, estos son los testículos, este es tu vulva, o sea, hay que llevarle las cosas por su nombre, y poco a poco irlos, mira, este, esto es normal, esto va a ir pasando, pero no, es como un día, una plática, una hora y ya. No, no, en un día pues no puedes. O sea, poco a poco irlos y que no se avergüencen de su cuerpo, que sepan que cosas son normales, este, ir platicando con ellos acerca de los cambios que van a venir, este, y todo, bueno, obviamente a su edad, ¿verdad? A un niño de 6, 7 años no le vas a platicar de qué es la relación sexual, ¿verdad? Pero poco a poco los vas introduciendo al tema y que también ellos tengan esa apertura con los papás de poder platicarles, este, sus inquietudes, porque si no es con tus papás, ¿con quiénes, verdad? Terminas platicándole a la amiga, a la comadre, o en internet, en redes sociales o lo que sea. No, y en redes sociales te mandé un video horrible de un chavo que tiene como 7 millones de reproducciones que estaba, primero, bueno, sos chavo, que podés saber de la pastilla del día después que se toman las mujeres en el cuerpo de las mujeres, diciendo que, ay, te la puedes tomar en cualquier momento cuando sea necesario y es súper erróneo, pero ahorita vamos a hablar de la pastilla del día después. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en redes sociales, pues, con lo que están viendo nuestros hijos. Si, además, como mi mamá, a mí me incomodó un chorro, pero realmente hoy en día... Hoy en día veo que a mí me sirvió porque estoy en una circunstancia en la cual puedo pasar la información y donde veo que hay muchas niñas de que no la tienen. Y también eso, ser empáticas, porque lo que uno sabe como mujer, hay otras niñas que, pues, no tienen esta información, ¿no? Claro. No tuvieron la familia o hay que ser también... Porque dicen, ay, es que los condones, pues, todo el mundo sabe que usando condón o de que puedes ir, lo conseguís en cualquier, gratis, en cualquier hospital, pero, pues, no todas tienen esa información y no todas pueden llegar a ese hospital tampoco, ¿sí me entiendes? Entonces, sí está... Hay que tener un poco más de empatía con estos temas. Y otro temita que quiero hablar ahora es el tema de la virginidad. Este tema que lo impuso el patriarcado, sí, sí, el patriarcado, porque, pues, no existe. O sea, la verdad, sí, está el imen y todo eso, pero, pues, el término virginidad lo pusieron los hombres como para decir que te hacemos un favor y nosotros te hacemos mujer y a mí bajo los 13 años y mi mamá ha sido súper feliz, aplaudiendo y todo, o sea, te hacen una fiesta y que ya sos mujer y ya puedes tener hijos. Tengo 13 años, no puedo. No puedo, no estoy en condiciones. No soy una mujer, o sea, y no. Y porque el festejo y, o sea, ya vienen los dolores, está de la chingada, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de este término patriarcal. Bueno, sí, cuando, pues, viene la menstruación, este, pues, sí, es que inicia una etapa nueva. Es una etapa nueva y a veces, pues, sí, como mamá o la tía o así, pues, se ponen contentas de que, bueno, ya va. Y encima contándole todo el mundo. Claro, claro, y tú te mueres de la pena, ¿verdad? Pero, bueno, en cuanto al tema de la virginidad, en realidad, o sea, el imen en sí, o sea, lo que se refiere en cuando perdió la virginidad es que como que se rompió el imen. Pero la virginidad se puede romper de muchas maneras. En realidad es mantener una relación sexual que puede ser una relación sexual de muchas formas, o sea, sexual, o sea, hay muchas formas, ¿no? Sí, hay muchas maneras. Y no por decir, ah, bueno, es que tengo mi imen intacto, pues, sí, pero ya mantuviste una relación sexual y eso, en teoría, pues, es como, bueno, ya iniciaste tu vida sexual, ¿verdad? Este, el tema del imen es literal, es una membranita que está en la entrada de la vagina, que de hecho esa membrana ya está perforada, porque si estuviera completa, o sea, como cerrada, no pudiera bajar la menstruación, o sea, no habría forma de salir la menstruación. Entonces, siempre tiene que tener como ciertos agujeritos o perforaciones y hay como muchos tipos. Así como la vulva, tenemos labios más grandes, labios más chiquitos, o sea, de todo, igual el imen. O sea, hay mujeres que tienen el imen muy abierto y así nacen las niñas, y no quiere decir ni que alguien haya abusado de ellas, ni que por eso ya perdieron su virginidad. No, no tiene nada que ver. O sea, en realidad el tema de la virginidad es más bien hacer referencia a cuando inicias tu vida sexual, ¿verdad? Es básicamente eso. Claro, pero son los hombres también queriendo hacérselos de que nosotros les hacemos el favor y nosotros aquí les sacamos lo, ya no sos la virgen, la buenita, ya nosotros te hacemos el paro, pues, de hacerte una mujer. No, señor, no es así, ni se preocupen tampoco mujeres, o sea, no va por ese lado. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar un poquito, pues, de tus estudios como ginecóloga, pues, tus colegas, cómo fue estudiar ginecología y compartirlo también en cuanto a los hombres. O sea, que, ¿se puede confiar realmente en hombres ginecólogos? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, siento que, pues, es un tema que, pues, da cierta pena, ¿verdad? Pero mira, para llegar a ser ginecólogo, bueno, en mi caso, pues, obviamente hice mis estudios básicos de primaria, secundaria, prepa. Después entras a la carrera de medicina, donde en la carrera de medicina, pues, ves todo el panorama como médico general. O sea, pasas por todas las áreas, pediatría, psiquiatría, cirugía general, traumatología, o sea, todo. O pasas por urgencias, todo, y después haces un año de servicio social. Después de completar toda esa educación, este, hacemos un examen para aplicar para una especialidad médica. Y ahí es donde, pues, cada quien, según los afines que tengas, pues, decides irte hacia la pediatría o hacia ginecología, ¿no? Este, yo los estudios de ginecología los hice en el TEC de Monterrey, que es un programa que se llama Multicéntrico, donde tienes contacto con hospitales privados y hospitales públicos. Y se me hacía un programa a mí muy completo, porque quedarte en un hospital donde solamente es medicina privada, como que te pierde todo el panorama de cómo se viven las cosas en un hospital público. Y esta parte está así combinada, entonces, está padre. Este, tiene que ser algo que te guste, que te apasione, y la verdad es que, como que a veces se tiene la idea de que a lo mejor un hombre está ahí, como para, como estarle viendo a las mujeres, ¿no? La verdad es que son guardias de 36 horas, descansas 8 horas, vuelves a entrar, este, tareas, la tesis. O sea, la verdad es que tiene algo que apasionarte y dura 4 años esta preparación. O sea, no es algo que dices, bueno, me meto un mes, a ver, a ver, ¿qué pasa? No, la verdad es que sí tiene que ser como una preparación como, pues, muy grande. Este, y la verdad es que siento que a los hombres, este, en cierta forma como que les va un poco desensibilizando de, no es como que, o sea, por ejemplo, cuando un hombre ve a una mujer y le ve los senos o le ve la vulva, como, ay, mira, pero como ves tantas todos los días, todos los días, como que en cierta forma. Ya, es rutinario. Exacto, te sensibilizas. Y además que ves generalmente mujeres con alguna patología, o sea, por ejemplo, ves mujeres que traen una infección vaginal, que traen, entonces, yo creo que no, bueno, pienso yo que no es así como que piensen, ay, mira, qué sensual que traiga aquí el herpes genital. ¿Se me explicó? Sí, claro. O sea, siento yo que, que como que se pierde ahí un poquito esa, esa parte. Ok. Más de hombres, más de mujeres, ahorita está muy parejo, pero justo en el tema de la ginecología, este, por ejemplo, en mi generación sí estaba muy parejo, pero, por ejemplo, la generación que estaba seguida de mí, eran 10 por generación, 9 mujeres un hombre. Ok. O sea, cada vez es más, son más mujeres, más mujeres, más mujeres.